Ay, si tú no quieres saber nada de mí Tendré que marcharme, dejando enterrado mi maldito sueño Mira estos vientos buscándose el frío Para no demostrarte que esté hecho un pedazo, mi pecho por dentro Ay, tus ilusiones ya son muy grandes Y de pequeño me sentimiento ¿Quién pudo verlos ayer de tarde? Cuando jugabas tú y yo con testo ¿Quién pudo verlos ayer de tarde? Cuando jugabas tú y yo con testo Cuál amor eterno Yo eres jardinero Y tu eras razón ¿Dónde está lo bello De este mundo y cierto? ¿Dónde está el amor? Y tenés que correr y volar Y así olvidar Tu labio de piel Si el sol se tendrá en mi andar Entonces me complotaré Y a ti no te puedo olvidar Tan cerca de mí Tus labios de piel Me iré a vivir a otro lugar Quizás no me vuelvas a ver Y miré a vivir a otro lugar Quizás no me vuelvas a ver Oye, Rosangelito Salas Y sobrino mando Feliz cumpleaños ¡Tombre! ¡Samo' ¡Vamos, maestro, maestro! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Oye, hermano Chino, sana! ¡Adiós! ¡A Rosangelina, sana! ¡Vide! ¡Allá en Caracas! ¡Adiós! ¡Oye, feñito! ¡A Peijado, Carlos Daniel! ¡Roja! ¡Y a mi gran Cayo Blanco, mi hermano! ¡Viva! ¡Oye, Polovese! ¡Viva, Jenny! ¡Este es para usted! ¡A los panques! ¡A los panques! ¡Púyelo! ¡Ay! ¡Epa! ¡Ejo! ¡Ejo! Ay, si tú no quieres saber nada de mí Tienes que marcharme, dejando enterrado Mi maldito sueño Mira, estoy riendo, pidiendo estar feliz Para no demostrarte, que te he hecho pedazos Mi pecho por dentro Ay, tus ilusiones ya son muy grandes Vive pequeño mi sentimiento Que pudo verlos ayer de tarde Cuando escapamos tú y yo contentos Que pudo verlos ayer de tarde Cuando escapamos tú y yo contentos Cuál amor eterno Y eres jardinero Y tú eras la flor ¿Dónde está lo bello de este mundo incierto? ¿Dónde está el amor? Y tendré que correr y jular Y así olvidar tus labios de piel Si el sol se oscurece mientras Entonces me nunca andaré Y a ti no te puedo olvidar Está cerca de mí Tus labios de piel Tendré que viviré a otro lugar Quizás no me vuelvas a ver Iré a viviré a otro lugar Quizás no me vuelvas a ver Oye Mesto Vaquero Y hermano Ovalle Vaquero Allá A mi hermano Alvarito Vega Y vamos arriba Y a Cati, y a Boda, y a Zona, y a Riga, y a Cristina.